Música El día de hoy estuvimos acompañando a Sobolíbar que es la asociación de comerciantes del centro comercial Bolívar Prado en la implementación de las técnicas para la mediación de conflictos Esto consistía en hacer como un ejercicio con ellos de priorizar un conflicto que ellos identificaran al interior de la organización o en este caso al interior del centro comercial que es donde ellos actúan y sobre esto a través de un dramatizado representar como ese conflicto y luego conversar como cuáles son esas formas que la mediación nos ofrece para mediar ese conflicto que ellos identificaron Me quedó mucho aprendizaje, aprendí que debemos escuchar a las personas cómo mediar los conflictos, que es una cosa muy importante que eso no lo sabíamos nosotros tampoco En cualquier organización, en cualquier barrio, en cualquier momento siempre necesitamos mediadores gente que... porque hay conflictos, en todos lados hay conflictos entonces esos talleres, esto genera un impacto súper bueno por lo que estamos aprendiendo a que el diálogo es mejor que la pelea Esta iniciativa se desarrolla en el marco de un convenio de asociación entre la Corporación Región y la Secretaría de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Medellín Medellín, todos por la vida